Solo Baby Hablo inglés, español y también te hablo chino En la calle siempre ando caminando chino Chino toco color morado en cupa de vino Y este maldito mamón para donde vino Tu menina que eres tecanino Canto y gano lo que paga el kino Ya sabía que quería conmigo No soy mago, solo la divina Su concubina le dice que no desconfía Porque solo soy su primo Por eso nunca me desanimo Tomo link y por si me deprimo Arigato yo me llamo Soto, Naruto, Sumaki Directo de Tokio me miras de frente Y parezco un coroto Solo me falta la borrita y la moto Tu alboleta se me olvida de todo Solo con la mirada te rompo Una copa manitona y moto Pato los dragones de Komodo Ando siempre con lo mío feo Pendiente de Rebo y gastándolo todo Caminando al frente de la vecina Que dice que somos unos tesoros Tengo la mirada toda enchabada No significa que por mujeres lloro Quiero vestirme de Gucci Pícate los ojo y muestre de los dientes de oro Carajito Codeína combinada con frescolita La prefiero así porque esa es más dulcita Está todo feo perrito Mira esa carita No sé lo que me hice Y que un mi panita No sé lo que me hice Y que un mi panita Disculpa No te entiendo nada Quiero que lo repita Chao, 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 chao Me entiendo lo que hice Y que un mi panita Yo no sé entender ninguna palabrita Esa gente se multifica Si yo no los tomo en cuenta Con la plata baila el mono Soy el monito No baila no soy alimento Se muerden y se mastican Dejopo como que les pica Pregunto que quien me lo invita Responden alguna Que un mi panita 50% experiencia El otro 50% es la nota Que hace que me eleve el chakra Te puedo joder si tú me provocas La lacra me dice la audiencia El público no se equivoca Más loco que en caballito Bacando la cota Con la pata rota Con Coca-Cola Coloca a las locas Que muevan la cola Tienen la pista de baile sola El que habito con pálida No la controlan Ahora critican a los raperos Cuando hablan de sexo y droga Pero a quien no le gusta Folla con su revista Y la mente en yoga Llámate a todos los muchachos Que tengo un completo Para esa barita Tengo la casa sola Y creo que mis puras No llegan ahorita Armate, prende y reprende El espíritu pálida De agua bendita Soto como que no me hizo caso Que lo que tú dices Es que un mi panita Yo no entiendo Lo que tú me dices Es que un mi panita Que lo que tú quieres Que yo no lo entiendo Disculpa, panita Que tú tienes pálida Tengo que tomate De esa guarapita Dale dulce, vamos Si se la quita Y échale agua Que esto me va a quitar Coteína combinada Con frescolita La prefiero así Porque sabe más dulcita Está todo fue perrito Mira esa carita No sé lo que me hice Es que un mi panita No sé lo que me hice Es que un mi panita No entiendo Nada quiero que lo repita No entiendo Lo que hice Es que un mi panita Run, yeah Excuse me, panita Pa' la horita Solo sonrió como Pinky Veo mame a los Leguinski Ando esta pay con Pipi Popay haciendo una aventura Del panita de Dinti Verga, miren a Soto Ya corona a las doce Par de Toto Sé que a una le deja el rabo roto No puede cuando llegó Como Checo Entrando pa'l cuarto Le digo Excuse me, panita Para que porfa No pa' ti solo Rótame al menos Galafresita Cátame fuego Que yo la tenía Fichada de hace rato Pregúntale a Aso Que yo le di linko chinoto Y la maria con la guarapita Triqui traca, triqui traca Traca Cagando con la lobby Soto con la gata Las dos gritan duro Malvada flaca No le paro bola Lo que afuera pasa Que es que Se escuchaba hacer nabullos de afuera Que esforzadera Todo en escalera Pero el alboroto Fuera porque Aso Aso a los jeans le estaba dando candela Ufff Todos están pa' la foto carnet Uno vomita y el otro ni ve Verga siempre La fuerza el primo de no sé quién Dale pata y que no vuelva a querer Otro polvo con la que me dijo que yo era lindo Sabe que me afinco Vamos para el quinto Me dijo que le guste la cinco y la cinco Ay Dios Mi puré como que ya llegó El liskin me durmió en la boca y digo Usted me entendió Uhuh Yeah They suck a nigga I love They suck a nigga I saw They suck a nigga They suck a nigga Didrainer It's your boy negro Jenga, jenga